Muy buenos días tengan todas ustedes, tengan todos ustedes, bienvenidos a esta su casa, la casa de todos los oaxaqueños. Me da mucho gusto recibir al licenciado Alfredo Rodrigo Lagunas, quien es el presidente y el honorable Comunal Superior de Justicia del Estado. Gracias por acompañarnos en este evento. A los servidores públicos del gobierno estatal, del gobierno federal. Muy buenos días a todas y a todos, amigas y servidos deportistas. Gracias, como siempre, es motivo para mí de gran satisfacción recibir a las y los jóvenes oaxaqueños en esta casa, en esta casa del pueblo, sobre todo al saber que todas y todos ustedes habrán de representar en los próximos días a nuestro Estado en las Olimpiadas y Paralimpiadas Nacionales 2013. Saludo pues con beneplácito reconocimiento y profundo aprecio a sus entrenadores, a los jueces, a los delegados deportivos, a sus padres y desde luego a ustedes, los atletas de alto rendimiento que habrán de representar a Oaxaca y a nuestra gente en esta importante justa deportiva nacional. Quiero decirles el día de hoy que para el pueblo y el gobierno de Oaxaca, todos y todas ustedes ya son jugadores al haber trascendido las etapas regionales y ahora estar aquí portando con mucho orgullo y con mucha dignidad los colores de Oaxaca en la plena convicción, en la plena convicción de poder en alto en nombre de nuestro Estado, en nombre de ustedes mismos, sobre todo al subir al medallero de la Olimpiada y para la Olimpiada Nacional. Con su capacidad, con su entrenamiento y su ánimo triunfador, yo estoy convencido, les auguro a todas y a todos ustedes, que ustedes se darán un reto y la hazaña sin duda de obtener más de las 73 preseas que Oaxaca obtuvo en la visión 2012 de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional. Amén.